El Carretero Señor Carretero, le vengo a avisar, señor Carretero, le vengo a avisar, que sus animales, que vivan hogar, unos en la arena, unos en la mar, señor Carretero, le vengo a avisar, por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. El Carretero El Carretero se va, ya se van para los reyes, el Carretero no va, porque le faltan los bueyes, el Carretero no va, porque le faltan los bueyes. El Carretero El Carretero El Carretero El Carretero El Carretero